Tío Lobo por Soxe Ballesteros y Roger Olmos Érase una vez una niña muy golosa que se llamaba Carmela. Un día antes del carnaval la profesora dijo en clase, cuando acabéis los deberes os invito a buñuelos. Pero Carmela no quería trabajar y pidió permiso para ir al baño. Como tenía sueño, ya que se había acostado muy tarde, se quedó dormida. Y cuando Carmela volvió a clase, ya no estaba la profesora ni los otros niños y de los buñuelos solo quedaban unas migajas esparcidas por el suelo. Y Carmela que era muy golosa se fue llorando a casa. Al llegar le dijo a su madre que en la escuela había sido la única que no había comido dulces. No tengas pena Carmela, la calmó ella. Te voy a preparar unos buñuelos de chuparse los dedos. Pero su madre recordó que no tenía donde freírlos y le dijo, ve junto a Tío Lobo y dile que te preste una sartén. La niña que era muy golosa se fue a casa del Tío Lobo y llamó a la puerta. ¡Tío Lobo! gritó Carmela. ¿Quién es? le respondió una voz desde adentro. Soy yo Carmela, dice mi madre que me prestes una sartén para hacer buñuelos. Espera, estoy poniéndome la camisa. ¡Tío Lobo! volvió a gritar. Dice mi madre que me prestes una sartén. Espera, estoy poniéndome los calzones. ¡Tío Lobo! insistió Carmela. Dice mi madre que me prestes... Espera, estoy poniéndome los pantalones. ¡Tío Lobo! gritó más fuerte. Dice mi madre... Espera, estoy poniéndome el sombrero. Por fin, Tío Lobo abrió la puerta y le dio la sartén a Carmela, pero le advirtió... Dile a tu madre que a cambio debes traerme una docena de buñuelos, una hogaza de pan de maíz y una botella de vino. La niña regresó a su casa muy contenta. La madre hizo un montón de buñuelos y separó una docena para Tío Lobo. Al atardecer, le dijo a Carmela... Llévale a Tío Lobo los buñuelos, el pan de maíz y el vino. En cuanto salió por la puerta, Carmela, que era muy golosa, no resistió la tentación y se comió un buñuelo mientras pensaba... ¡Tío Lobo! ¡No va a notar que falta uno! Y también le supo aquel buñuelo que se comió otro, y otro, y otro, hasta que no quedó ninguno. Pero Carmela aún tenía un agujerito en el estómago, así que también se comió el pan. Y como tenía tanta, tanta sed, se bebió todo el vino. Entonces se dio cuenta de que había dejado sin merienda a Tío Lobo. Y le entró un miedo terrible. Entonces Carmela se puso a pensar. Pensó. Y pensó. Hasta que encontró la solución. Carmela cogió una boñiga de burro e hizo doce bolitas. Después llenó la botella con agua sucia. Y finalmente cogió un puñado de cemento de una obra y lo metió en el papel del pan. Cuando llegó a la casa del Tío Lobo, a Carmela le temblaban las piernas de miedo. Tío Lobo, gritó Carmela. ¿Quién es? Respondió una voz desde adentro. Soy yo, Carmela. Te traigo la sartén, una docena de buñuelos, una botella de vino y un trozo de pan de maíz. Espera. Estoy poniéndome la camisa. ¡Tío Lobo! Volvió a gritar. Te traigo la sartén, una docena de buñuelos. ¡Espera! Estoy poniéndome los calzones. ¡Tío Lobo! Insistió Carmela. ¡Te traigo la sartén! ¡Espera! Estoy poniéndome los pantalones. ¡Tío Lobo! Gritó más fuerte. ¡Te traigo! ¡Espera! Estoy poniéndome el sombrero. Por fin, Tío Lobo abrió la puerta. Carmela le echó encima el paquete que llevaba mientras le decía. Aquí tienes, Tío Lobo, todo lo que pediste. Y me voy corriendo que tengo mucha prisa porque se está haciendo de noche. Espera un poco, Carmela. Quiero probar los buñuelos para que le digas a tu madre lo sabrosos que están. Dijo Tío Lobo. Tío Lobo abrió el paquete y probó el primer buñuelo. ¡Pero esto es popó de burro! Gritó Tío Lobo. Rápidamente ordenó, Carmela, Carmela, dame el vino. Tío Lobo bebió sin respirar y al momento gritó, ¡Este vino sabe a meado de perro! Y ya sin parar pidió, ¡Carmela, dame el pan! Tío Lobo lo mordió con todas sus fuerzas, con tan mala suerte que se rompió toda la dentadura. Entonces, llenos de ira, Tío Lobo gritó, ¡Carmela, vete de aquí! Pero recuerda, ¡Esta noche te voy a comer! Carmela volvió a su casa temblando y le dijo a su madre lloriqueando, ¡Mamá, esta noche va a venir Tío Lobo y me va a comer! La madre cerró las ventanas y atrancó las puertas y tapó todos los huecos para que Tío Lobo no pudiera entrar, pero olvidó tapar la chimenea. Cuando anocheció, Carmela se metió en la cama debajo de siete mantas y esperó. Al rato, fuera de la casa tronó una voz, ¡Carmela, soy Tío Lobo y te voy a comer! Se oyeron ruidos en el techo y la voz que decía, ¡Carmela, ya estoy en el tejado y te voy a comer! Se oyeron ruidos en la chimenea y la voz que decía, ¡Carmela, ya estoy en la cocina y te voy a comer! Se oyeron pasos en el pasillo y la voz que decía, ¡Carmela, ya estoy llegando y te voy a comer! Se oyeron pasos en la habitación de Carmela y la voz que decía, ¡Carmela, ya estoy aquí y te voy a... ¡Y zas! Se la comió. Y así se cometió lobo a todas las niñas golosas y mentirosas. El fin. ¡Gracias!